Mi gente linda, en esta ocasión nos fuimos con esta artista que participó en la academia. Ella se llama Mar Rondón. A mí me encantó una reacción que yo hice de ella. La voz de ella es espectacular, pero la voy a ver por primera vez en un programa que se llama Ecuador Tiene Talento. Yo creo que esto fue hace muchísimo tiempo, así que vamos a ver qué tal cantó la chica en ese tiempo. ¡Vamos allá! Hola. Ok. Hola. Hola. Súper tímida, se le ve. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Mar. ¿Cómo estás, Mar? ¿Qué edad tienes? 14. ¿Y esas rosas, para qué la tiene en la mano, Mar? 14 añitos, ¿de dónde nos viene a visitar? Guau, una baby, 14 años. De San Bordón. San Bordón, muy bien. Desde San Bordón. Cuéntame, Mar. ¿Tienes novio? No. No tienes novio. No, no le toques. ¿Tú quieres que su papá... Te golpeo, Rosa? Por tú decirle a una niña de 14 años, si tiene novio, con el papá ahí... ¡Eh! Vamos allá. Miguelito, no le toquen ese vaso. Lo digo como cosa mala. Está bien, está bien. Cuéntame. ¿Cuál es tu talento? Ajá, sí. Ajá, Martín. ¿Desde cuándo cantas? Desde los ocho. Guau. Las flores que has traído, me encantan ustedes. Oh, las flores son para ellos. Muchas gracias. A mí que me encantan las flores. Un buen plus. Qué bien. Gracias. A ver. Gracias, mi amor. Gracias. Qué linda. Florcita. Para la... Una flor para las flores. Muchas gracias por el detalle. Vamos a entrar un poquito en materia de lo que nos corresponde. Que te vaya muy bien. El escenario es todo tuyo y mucha suerte, Martín. ¿Ok? Vamos a ver qué tal canta aquí, señores. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? Bien. Me gusta. Guau. Bien. Señores, y de verdad yo no me esperaba que ella cantara así. Guau, increíble. Creo que su primera presentación, eh. Y miren qué tal voz. Y se veía tímida, pero cantando no lo es. Canta súper bien, señores. Para hacer su primera vez ahí. Guau, increíble, hermano. Me gusta, me gusta. Muy bien, Mar. Muy bien, Mar. O sea, que Mar viene con un talento desde los ocho años, señores. Por eso es que canta tan espectacular y por eso fue que me impactó tanto cuando la vi por primera vez en la academia. Porque ahí fue que la vi por primera vez cantando. Increíble. Me encanta ella, de verdad. Eso sí, señores. Que de ese momento a este se ha superado increíblemente que es una maestra en el canto ya. No es más, este es un tsunami, por Dios santo, es un tsunami, es un tsunami de talento. Que bien. ¡Qué bien! ¡Bálvara! ¡Guau, mano! Increíble falseto que hizo. Y del falseto dio una nota super alta, señores. Se pasó Mar ahí en ese momento siendo una niña. Apenas 14 años, señores. Rompió la tarima. Se soltó, pero como ya ustedes se pueden imaginar. Mira la gente vuelta loca. Son amigas de ella, fanáticas. No sé, en verdad. Porque están vuelta locas la gente ahí atrás. Vamos a ver qué dice el jurado. Mar, qué bonita interpretación. Te felicito porque lo hiciste. O sea, te ves una chica muy insegura, pero a ciertos momentos como que tímida. Y sacaste una fiera en ese escenario que de verdad... Jurada, yo estoy de acuerdo con usted. Yo la vi al principio super tímida y después se soltó como un caballo, pero ya tu Chávez. Me dejaste con la boca abierta. No puedo decirte más. Me encantó. Disfruta este momento porque va a ser uno de los más importantes de tu vida. A sobre es el mejor. Qué garra, qué energía para cantar. Te has lucido, nos ha sorprendido a todos. Y yo créeme que pagaría por verte a ti en concierto. Guau, qué bonito lo que dijo la jurada. La gira de mar por todos los colegios del Ecuador. Increíble, señores. Me encantó la presentación. Ya se nota que desde siempre tenía talento, una gran voz. Se ve tímida, pero cuando empieza a cantar siento que ella lo disfruta muchísimo. Increíble, Mar. Si ustedes quieren que yo siga reaccionando a más canciones de ella, déjamelo ahí en los comentarios. Ve y sígueme en Facebook y también en mi cuenta de Instagram. Así que ya tu Chávez. Esto es Xeneco Show.